Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, señor, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. 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 Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, señor, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no pueden tocar tu rostro, señor, sé que estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. 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 Tú, tú estás aquí. Tú más es mi corazón płibro, puedes sentir tu presencia. Puedes sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú seas aquí. Tú estás aquí Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un rey Más allá de las escuelas La luna, las estrellas Vive Jehová Sobre su trono sublime Los serafiles Adorando estás Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo A su majestad Y su gloria está 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 Y me llena Y su gloria está Y su gloria está Y su gloria está Más allá de hoy el sol Y de las nubes a mitad ofrecer Más allá de las esferas La luna y las estrellas Vive Jehová Sobre su tono sulime Los serafines adorando están Y los 24 ancianos Dicen santo, santo, santo A su majestad Y su gloria está a mí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero rogarle a Él Y su gloria está Confiesa con tus labios Y su gloria está aquí Dilo, dilo Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí 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 ¡Gracias! ¡Gracias!